Hola amigos Tecnos, me da gusto saludarles. Te quiero invitar a una transmisión en vivo que vamos a tener el próximo martes 20 de febrero a las 8 y media de la noche a través de este canal en Facebook y bueno obviamente nuestro canal de YouTube en vivo totalmente para ti. Nos vamos a conectar y vamos a hablar acerca de pantallas para la iglesia. Vamos a hablar de pantallas LED, vamos a hablar de proyectores, vamos a hablar de pantallas planas, algo de equipo de video. Así que si estás pensando, tu iglesia está pensando o tu pastor quiere adquirir una pantalla LED, no te lo pierdas. Próximo martes 8.30 de la noche, martes 20 de febrero. Nos vemos aquí en Facebook y en YouTube en vivo. También puedes descargar nuestra app Tecnoglesia que está en la App Store y también en Google Play a donde también vas a poder ver la transmisión en vivo. Nos vemos ahí, no te lo pierdas.